A usted le quiero hablar que no vivió ese tiempo Y para algunos estos recuerdos de reuniones y bailantas Esa galarseña etapa con carreras en los Abelselmo Y en la memoria traemos esas pistas orilleras Con guitarra y dos hileras allá en los Doña María El aljibre, la barra amiga, la tradición en los Don Pedro Pericón, fuego, esprenda, bastonero Son cosas de no olvidar Los Martínez, Escobar, Jiménez y los Albinos La enramada a un destino con aquel fogón de Ferreira A esa orilla pueblera va este verso florecido La enramada a un destino con aquel fogón de Ferreira La enramada a un destino con aquel fogón de Ferreira La enramada a un destino con aquel fogón de Ferreira